Hola, yo soy Matías, soy luthier acá en Ría Lutería, estoy acá como aprendiz, o sea, partí como aprendiz, hace más o menos un año y medio, un poquito más, y hoy les voy a explicar más o menos de qué se trata una guitarra o un bajo, las partes del instrumento. Bueno, esta es una guitarra, modelo Les Paul, una Epiphone específicamente. Bueno, el instrumento se divide en dos partes, lo que es el mástil, o neck, cuello como quiera llamarlo, y el cuerpo. Bueno, el mástil está compuesto de varias partes que las voy a explicar en este momento, que son la nuez, las clavijas, el cubre tensor, o cubre trussler, trastes, marcadores tanto frontales como laterales, que se ven por acá, el encastre, o fijación de lo que es el mástil al cuerpo, en este caso es atornillado. En cuanto al cuerpo, tenemos, en este caso, lo que son las cápsulas, en este caso específico, cápsulas dobles, humbuckers, una orientada al norte o orientada al sur, para que disminuyan lo que es el hum o el ruido, por eso se llama humbuckers. También, en este modelo, tenemos un pequeño pickguard, que es para no rayar el top, o la superficie del instrumento. Los potenciómetros, que también tienen perillas, como esta, que pueden ser de varios tipos, modelos. En este caso tenemos dos volúmenes, volumen del neck, o la cápsula de cuello, volumen de bridge, cápsula del puente, y tono interpendiente para cada una. Tenemos lo que es el switch selector de cápsulas, que va a determinar qué cápsula quiero ocupar yo. Si quiero ocupar esta, normalmente los guitarristas la ocupan para sol o sonidos un poco más, con más medios bajos. bridge, o la cápsula de puente, que sería normalmente para lo que es riffs, acordes, que normalmente suena un poquito más apretada, un poquito más pesada. O sea, con más ataque. Y ambas. Tenemos lo que es el puente, en este caso compuesto por dos partes, lo que es el tape piece, y el puente en sí, que viene con las carros o torretas, que es lo que nos va a dar la entonación perfecta para nuestro instrumento. Este es otro tipo de guitarra, estándar también, que es el modelo Stratocaster, en este está específicamente una Fender japonesa. La diferencia con la Les Paul son varias. Por ejemplo, el clavijero, que en vez de ser 3 y 3, estas son 6 en línea. La otra diferencia son las cápsulas, que sí tienen ciertos, son distintas, ya que son solamente una bobina. El switch, que este, a diferencia del switch anterior, tiene 5 posiciones, el de la Les Paul tiene solamente 3. Aquí el ham se cancela en las posiciones 2 y 4, que vendrían siendo cuando se mezcla la cápsula del neck, o la del cuello, con la cápsula del medio. También cuando se mezcla la cápsula del bridge o del puente, con la cápsula del medio. Generando la humbucker, ya que la del centro normalmente siempre tiene la polaridad inversa a las dos de los extremos. Bueno, también tiene un volumen general, para todas las cápsulas, y dos tonos, independientes. Normalmente, el circuito estándar de una Stratocaster, es que el tono de acá al medio, es para la cápsula del cuello, neck. El tono de acá al último, es para la cápsula del medio. Y normalmente, el bridge siempre tiene todo el tono, o sea, no se puede controlar. Otro factor a considerar es este puente, que como ven acá tiene unos resortes atrás. Su garra y el bloque. Otra diferencia que tiene, es que este tiene un guía a cuerdas, que es para tener un poquito más de peso en la nuez. Ya que sin esto, normalmente tiene poca tensión acá, y uno cuando toca fuerte se tiende a salir la cuerda.